A cantar un corrido a los que me están oyendo Juega el segundo, cuadra la Ciénaga Le juega a la valla, cuadra Casas Blancas La valla da faja en 175 alas Por las calles de Acapulco, el chan de Félix paseaba Gana la valla, cuadra Casas Blancas Le tocó su mala suerte, que mataron a Baracas La muerte se la cargaban, porque el gobierno lo odiaba Le dijo Mario Martínez, te llama el gobernador Que vayas a Chilpancingo, a dar tu declaración Chante pues no te le rajes, tú eres hombre de valor